Saludos mi gente, aquí yo les muestro, les voy a mostrar cómo aplicar la melaza a sus plantas. En esta bomba que yo tengo aquí, de 16 litros, mire, 16 litros, a esa bomba yo le voy a agregar 20 onzas de melaza. En otros países se conoce como la miel de pulga o miel final que viene de la caña de azúcar. La melaza no es dulce, tiene un porcentaje de azúcar muy bajo ya que es el residuo que queda cuando hacen la azúcar. Entonces la melaza es un sirope que antes de agregarlo a la bomba lo que tenemos que disolverlo en agua o lo movemos por unos 7, 8 minutos para que se disuelva bien. El agua se va poniendo como color marrón. Entonces, ¿qué beneficio tiene la melaza para las plantas? La melaza alimenta la vida microbiana del sustrato, proporcionando azúcares a los hongos y bacterias que están en el sustrato, como la trichoderma. De estas bacterias se alimentan las plantas, por eso es importante la melaza. Además, mire, yo voy ahora a echarle en la bomba. La bomba a mí está un poco, le falta el filtro ya que la hemos usado demasiado tiempo. Entonces, estoy colando la melaza. No es necesario colarla, yo la estoy colando porque donde yo busqué el agua, había pajas, pajas de caña. Entonces, por eso la estoy colando. No es necesario colarla, después que usted la disuelve la puede echar directa a la bomba. Bueno, entonces, la melaza tiene potasio, hierro, cobre, magnesio, fósforo. ¿A qué le estoy aplicando? A mis cítricos. Usted le puede aplicar a sus cítricos y a cualquier planta. Especialmente cuando es tan pequeña, porque la melaza tiene un olor fuerte y ayuda a alejar la mosca blanca, los ácaros. Todos esos insectos que vienen a traer hongos a nuestras plantas, el olor de la melaza tan fuerte, que les repito, la melaza no es dulce. La melaza también ayuda a combatir las plagas de hormigas. Entonces, la melaza tiene potasio. El beneficio del potasio en la planta es que ayuda al crecimiento y a que su fruto tenga calidad. Usted le puede aplicar a melaza a sus plantas en la etapa de la frutificación, de la floración. Porque sus frutos van a ser de calidad. Muchas veces los frutos salen deformados, salen pequeños. Pero si usted le agrega a la melaza, la melaza tiene potasio y usted va a tener mejores frutos. ¿Cara qué tiempo se debe aplicar la melaza? La melaza la puede aplicar dos veces por mes. La melaza también es un enraizante. A esas personas que tienen vivero o cuando usted tiene sus plantas pequeñas, aplíquele melaza. Aquí yo le estoy aplicando estas plantas, esta planta de limón. Le estoy agregando hierro, cobre, magnesio, ácido fosfórico. Esto me ayuda al crecimiento de las plantas, a la salud. Yo se lo estoy aplicando ahora al limón persa. Mire, la melaza tiene hierro y el hierro es un micronutriente esencial para el desarrollo. El hierro interviene en la síntesis de clorofila y participa en el proceso ensemántico y metabólico. Sin lo cual, las plantas no pueden llevar a cabo su ciclo vital. Mire todos los beneficios que tiene esta melaza. Mire, la melaza tiene magnesio, es un nutriente esencial para el desarrollo de la planta y constituye el núcleo de la molécula del clorofila. Es importante aplicar melaza a nuestras plantas.